El gobierno de Haití prolongó por un mes el estado de emergencia en el departamento del oeste que incluye la capital Puerto Príncipe. Esto en medio de la grave crisis de violencia. Fuentes del Ejecutivo señalaron que una eventual extensión del toque de queda se aplicará según las necesidades. Se cumplen cinco meses desde el ataque de Hamas contra Israel que dejó 1.200 muertos y desató la ofensiva israelí en Gaza. A días del inicio del ramadán no hay un acuerdo de cese el fuego a la vista. La cifra de palestinos fallecidos supera los 30.800. El Consejo Constitucional de Senegal confirmó el 24 de marzo como fecha de las elecciones presidenciales. Hay reacciones mixtas en la nación africana donde la incertidumbre generó fuertes protestas y enfrentamientos desde febrero. Cuando fueron a placer los comicios. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Haití donde la crisis de violencia que embarga al país llevó al gobierno a extender el estado de emergencia en el departamento del oeste durante un mes. Es en este territorio donde se encuentra la capital Puerto Príncipe, una de las zonas más golpeadas por los enfrentamientos de las pandillas. Fuentes del Ejecutivo indicaron que el toque de queda establecido desde el pasado lunes en principio por 72 horas se aplicará según las necesidades. Mientras que el gobierno de República Dominicana decidió enviar tropas a la frontera ante la creciente olada de violencia en territorio haitiano. Los representantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas informaron al Consejo que la vigilancia en la frontera fue reforzada con el traslado de personal y equipo adicional necesarios para garantizar el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. Es fundamental destacar que la República Dominicana mantiene la disposición a seguir cooperando con la comunidad internacional para facilitar el retorno de Haití a la normalidad. No obstante, es imperativo que cualquier acción adoptada no comprometa nuestra seguridad nacional. Cambiamos de tema y vamos a la franja de Gaza cuando se cumplen cinco meses desde el ataque de Hamas que dejó 1.200 muertos en Israel y desató la guerra en el enclave palestino. Una fecha que llega marcada por la falta de un acuerdo para lograr un eventual cese del fuego. En las últimas horas la delegación de Hamas abandonó el Cairo y los mediadores anunciaron que los diálogos se reiniciarán la próxima semana. Con el objetivo de lograr un pacto para antes del inicio del mes sagrado del Ramadán, un acuerdo esperado por parte de las familias de los cerca de 130 rehenes que aún se encuentran en poder de Hamas. Cinco meses de guerra, cinco meses de infierno para las familias de los rehenes en Gaza. Israel cree que 130 personas raptadas el 7 de octubre siguen en poder de Hamas. Al menos 31 de ellas habrían muerto. El jueves, en la embajada israelí de Londres, los familiares suplicaron un acuerdo de alto el fuego. No son solo un cartel, son la familia de alguien, son nuestra familia. Al final tenemos que presionarlos para que hagan lo humanitario y acepten el acuerdo humanitario que está sobre la mesa. Entre los rehenes que siguen desaparecidos hay soldados, mujeres y dos niños pequeños. A la urgencia de las familias se suma un informe de la ONU publicado el lunes que afirma que algunos rehenes han sido violados y torturados. France 24 habló con la funcionaria de la ONU que dirigió la misión. Tenemos motivos razonables para creer, basándonos en la información que recibimos de primera mano de los rehenes liberados, que esta violencia sexual podría seguir produciéndose. Durante semanas, Estados Unidos, Qatar y Egipto han intentado negociar un acuerdo por el que jamás liberaría hasta 40 rehenes a cambio de un alto el fuego de seis semanas. Pero las conversaciones no han logrado ningún avance. Al sentirse ignoradas por el gobierno israelí, algunas familias han llevado sus peticiones al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros legisladores estadounidenses. Estamos aquí para hacer un llamamiento al presidente de Estados Unidos, Biden, para que nos ayude a doblarle las manos al gobierno israelí, al primer ministro de Israel, para que se decida a poner fin a esta pesadilla y traiga a los rehenes a casa. Un punto conflictivo en las negociaciones. Israel quiere saber qué rehenes siguen vivos. Hamas afirma que obtener esta información es imposible durante los combates. Además, que algunos de estos rehenes fueron capturados o vendidos a otros grupos islamistas. Estos meses de ofensiva israelí en la franja de Gaza han dejado más de 30.800 palestinos muertos. Justamente este jueves, habitantes de Rafah llevaron a cabo un entierro masivo en una fosa común de personas que han muerto por los ataques. Al menos 49 palestinos fueron sepultados. Esto mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró que continuará con su ofensiva, pese a la presión internacional. No vemos ninguna esperanza ni seguridad ni nada más. Llevamos cinco o seis meses sufriendo. Sentimos un profundo nivel de desesperación. Queremos una solución. Todos los días traen gente, mártires, excavan fosas comunes. Seguro que el mundo está mirando. Todos los musulmanes están mirando. Todo el mundo árabe está viendo las luchas que estamos experimentando. Este jueves se produjo una nueva entrega de ayuda humanitaria lanzada en paracaídas a la franja de Gaza. Emiratos Árabes Unidos y Egipto fueron los promotores de los lanzamientos luego de que Estados Unidos y Jordania realizaran entregas similares. Esto en medio de la crítica situación humanitaria que viven los palestinos en el enclave agravada por la falta de suministros médicos. En otro frente derivado de la guerra entre Israel y Hamas, Estados Unidos ha prometido hacer rendir cuentas a los rebeldes hutíes de Yemen después de que atacaran un buque comercial con un misil matando a tres civiles. Se trata de las primeras víctimas mortales de una serie de ataques perpetrados en el Mar Rojo y el Golfo de Adén por los hutíes que afirman actuar en solidaridad con los palestinos de Gaza. La semana pasada, un ataque hundió un barco británico que transportaba miles de toneladas de fertilizantes. La tensión en el Mar Rojo alcanza un nuevo nivel. El miércoles, un misil mató a varios marineros a bordo del True Confidence. Son las primeras muertes desde que el grupo comenzó sus ataques. Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas Yemeníes llevaron a cabo una operación de ataque contra el True Confidence en el Golfo de Adén con varios misiles navales adecuados. El impacto fue certero gracias a Allah, lo que provocó un incendio. La operación de ataque se produjo después de que la tripulación del buque rechazara los mensajes de advertencia de las fuerzas navales de Yemeníes. El buque, de bandera de Barbados y propiedad griega, fue alcanzado por un misil cuando navegaba por el Golfo de Adén. Según los operadores griegos, el buque se encontraba a la deriva y en llamas a unas 50.000 millas náuticas al sureste del puerto de Adén. Viajaban unos 20 tripulantes y tres guardas armados. Estados Unidos y Reino Unido han llevado a cabo ataques de represalia contra los hutíes que dicen atacar los barcos en solidaridad con los palestinos en la guerra en Gaza. Por eso Estados Unidos continuará haciendo que los hutíes rindan cuentas por sus ataques, que no solo han interrumpido el comercio internacional, no solo han interrumpido la libertad de navegación en aguas internacionales, y no solo han puesto en peligro a la gente de mar, sino que ahora han matado trágicamente a varios de ellos. Así que seguiremos exigiéndoles responsabilidades y pedimos a los gobiernos de todo el mundo que hagan lo mismo. El asalto de los hutíes al Mar Rojo ha trastornado el transporte marítimo mundial, obligando a los buques a realizar viajes más largos y costosos. Los expertos temen de que esto provoque un efecto domino en toda la economía mundial. Tras meses de retraso, finalmente Suecia ingresó oficialmente en la OTAN. Estocolmo depositó en Washington el documento de acceso a la Alianza Atlántica. El primer ministro sueco Ulf Kirstersson se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y certificó la histórica adhesión. Más temprano, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, precisó que el próximo lunes tendrá lugar la ceremonia en la que se izará la bandera de Suecia en la sede de la Alianza. Así, Suecia se convierte en el miembro número 32 del bloque. En France 24 hemos realizado una serie de reportajes con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La guerra en Ucrania continúa con sus devastadores efectos tras la invasión rusa de 2022. Si bien el campo de batalla es el territorio ucraniano, los efectos de la guerra también se sienten en Rusia, y es por eso que muchos ciudadanos decidieron abandonar el país. Las mujeres rusas han impulsado las salidas ante el reclutamiento de sus esposos, la limitación a las libertades y en busca de un mejor futuro para sus hijos. Entre los destinos está Argentina. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Kozoy, nos cuenta más en este informe. Hace poco más de un año Amalia había llegado a Argentina junto con su marido Eugenie. Se fueron de Rusia para evitar que Eugenie fuera enviado al frente, y también para intentar darle un futuro mejor a su hija que estaba por nacer. Para nosotros dos es muy importante que nuestra hija crezca en una sociedad saludable. Su hija Eliana ya tiene un año, y al menos por un tiempo no conocerá a Rusia. Amalia no cree que vayan a regresar. Tuvimos que dejar Rusia. No hay forma que volvamos o que vayamos de visita. Porque algunas personas realmente creen que la guerra en nuestro siglo, en nuestro tiempo, no es un problema. El caso de Amalia no es único. Son miles los rusos que emigraron a Argentina desde el inicio del conflicto en Ucrania. Asia y su esposo llegaron en diciembre de 2022. Hoy tienen un niño de nueve meses. Ella todavía recuerda el inicio de la guerra. Cuando empezó fue terrible. Solo lloraba. No pude dormir durante semanas. Mi abuela era de Kiev. Casi en todas las familias tenemos una mezcla de sangre ucraniana y rusa. Y tenemos amigos. Desde que es madre, Asia eligió pensar menos en la guerra. Pensaba demasiado en todas estas cosas. Ahora realmente no leo las noticias. Porque cuando me estreso le paso eso a mi bebé con la leche. Y no quiero pasarle esas hormonas de estrés. Asia aún mantiene la esperanza de que las cosas cambien en su país. Que la guerra llegue a su fin y que se reconstruya el vínculo entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, sigue enfocada en criar a su hijo en un contexto alejado del conflicto que decidió dejar atrás. En otras noticias, el Consejo Constitucional de Senegal confirmó el 24 de marzo como fecha de las elecciones presidenciales. El anuncio llega en medio de la incertidumbre que se había apoderado del país desde principios de febrero. Cuando el presidente Maquizal decidió posponer los comicios generando fuertes protestas y enfrentamientos en la nación africana. La fecha me parece demasiado cercana. Se podría haber pospuesto un poco más para que la campaña electoral transcurra lo mejor posible. Como todos los senegaleses, hoy nos sentimos aliviados de haber resuelto este problema que nos estaba causando tantas divisiones. Por supuesto que creará algunas dificultades. Justo es el Ramadán y este mes no tiene nada que ver con los demás. Durante este bendito mes, el país no funciona de la misma manera. La temperatura del planeta sigue aumentando. La agencia meteorológica europea Copernicus reveló que el pasado mes fue el febrero más cálido desde que se tienen registros. El observatorio también alertó que nunca antes fueron reportadas temperaturas tan altas en la superficie de los océanos. Un hecho preocupante ya que los mares juegan un papel clave en la mitigación del cambio climático. Más en el informe de William Gasol. El mes pasado fue el febrero más cálido según la agencia climática europea Copernicus. Con un promedio de 13.54 grados Celsius, febrero de 2024 superó en 0.12 grados el pasado récord del mismo mes reportado en 2016. Un dato que también ubica esta temperatura 1.77 grados por encima del nivel promedio para el periodo de referencia preindustrial. Esto significa que febrero ha sido inusualmente cálido, pero también es importante contextualizarlo. Y efectivamente, los últimos nueve meses, pues cada uno de ellos ha sido a su vez el más cálido registrado. La otra observación preocupante se refiere a las temperaturas de los océanos. Copernicus informó que se registró un nivel promedio de 21.06 grados Celsius en la superficie del mar. Un número récord. Un calentamiento con consecuencias. Temperaturas más altas significan impactos sobre la vida marina y fenómenos climáticos más extremos. Esta alza en los termómetros se explica en parte por el fenómeno El Niño. Este año ha habido posiblemente una serie de causas. Una es El Niño. Hemos experimentado El Niño durante el verano, el otoño y el invierno. Y ahora estamos asistiendo al descenso de la temperatura en el Pacífico Tropical, hacia el estado neutro que esperamos que prevalezca al final de la primavera. El aumento de la temperatura de los océanos también es una mala noticia para el clima, ya que juegan un papel clave en la absorción del CO2. Los científicos advierten, 2024 podría ser el año más caliente nunca registrado. Cerramos con el astro del fútbol argentino Lionel Messi, porque una servilleta usada por él saldrá a subasta. Se trata de una servilleta en la que estampó su firma a los 13 años para comprometerse a una carrera con el Barcelona. Se firmó en un restaurante de esa ciudad, entre el entonces director deportivo del Barça, Carlos Reisag, y los agentes del joven futbolista y el propio Messi. El argentino ganaría luego 10 títulos con el Barcelona y se convertiría en el goleador histórico del equipo. Se espera que esta pieza, que será subastada en la casa Bonhams, en Nueva York alcance los 635 mil dólares. De momento se exhibe en la Gran Manzana, luego pasará a París y Londres antes de entrar en La Puja el 27 de marzo. Fin del informativo, volvemos en breve.